Hola a todos que tal están? Espero bastante bien, bienvenidos a otro video de Pokémon Púrpura y Escarlata, el día de hoy estamos en otro combate, combate clasificatorio, combate individual, en el cual les traigo un equipo bastante interesante, recuerden que todos los días siempre es un equipo completamente diferente, así que aquí hay bastante variedad, igual en dado caso de que quieran este equipo se los voy a dejar al final del video. Traemos un equipo que de verdad está muy chulo, traemos este Dragonite, Goldengo, Amimikyu, Anihilate, Iron Valiant, que son las formas Paradox que traigo el día de hoy, no recuerdo este como se llama en inglés, pero en español es Furioseta, no sé de verdad, me parecen muy graciosos los nombres que les ponen, pero está padre la verdad, está... Está carismático el tema de llamarse Furioseta, ¿con quién podría comenzar? Creo que podríamos iniciar con Mimikyu, o con Dragonite. Mimikyu me gustó, no, no, no lo sé, no, ¿saben qué? Vamos a comenzar con Dragonite, voy a traer a este Iron Valiant 100%, y mi última elección creo que va a ser este Goldengo, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Cabe mencionar que el equipo de mi rival es de verdad un equipo muy bueno, es un equipo bastante sólido, trae demasiados Pokés que son exageradamente fuertes, entonces ya digo yo que no va a ser para nada fácil, pero de verdad, nada fácil cargármelo. Ok, no está tan mal. Le puedo, no le puedo meter otra vez, ¿verdad? O sea, creo yo, creo yo, si mal no recuerdo. Creo yo que sí. Bueno, me viene un poquito mal el tema del casco dentado, la verdad, que ahora da igual porque ya soy Choice Specs, así que ya realmente no puedo hacerle bastante. Lo único bueno de todo esto es que, a ver, ya no mete tanto, ¿saben? O sea, ya no es Choice Specs, así que daño ya no me va a meter tanto como podría ser en un principio. Cosa que a mí en lo personal me viene bastante bien, la verdad. Y otra cosa es que igual, el daño que le estoy haciendo realmente es un daño bastante decente y es un daño con el que me quedo, la verdad, bastante cómodo. Esto no me gusta. Esto, francamente, no me agrada demasiado. Trae recuperación. Trae recuperación. Cuando eres una variante. Ya, o sea, sí, está... Está un poquito... Bueno. Complicado, la verdad. O sea, esto se acaba de complicar, aunque sinceramente, ¿quién carajo? Trae recuperación cuando eres Choice Specs. O sea, bueno, a ver, trae recuperación, truco, bola sombra. Es que no es tanto el daño, ¿saben? O sea, es un daño... A ver, aquí se va a tirar de recuperación. Entonces, creo... Creo que si tengo alguna oportunidad de cargarme, lo voy a tener que cambiar. Porque lamentablemente, si me quedo en pista, es que no le voy a hacer absolutamente nada. Es que, de verdad, no... Nunca me lo voy a cargar. O sea, no te lo creo. De verdad, lo ibas a... ¿En serio? Acabas de hacer esto. O sea, de verdad. Acabas de... De verdad. Acaba de... De continuar. Ya le doy igual. O sea, ya no se iba a meter más recuperaciones. O sea, ya no se va a meter más recuperaciones. Vaya. Vaya, 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 vaya. Creo que estamos, de verdad, en un punto demasiado crítico. A ver, me lo alcanza a cargar, cosa que me viene bastante bien. El gran problema que yo tengo aquí... Es el hecho de que dos de mis pokés ya no tienen prácticamente vida. O sea, dos de mis pokés... Están literalmente casi debilitados. ¿Saben? Bueno, no me viene nada mal. Pero nada mal... Que haya venido con Skirly helada, ¿saben? O sea, de hecho, eso me viene bastante bien. No lo voy a... No lo voy a negar. Ya, bola sombra, o sea, me da igual. Creo que bola sombra... Ok, aquí se pudo haber paralizado. Sí, perfectamente pudo haberse paralizado. Cosa que yo habría agradecido demasiado. No pasó. Habría estado bastante guapo que pasara, la verdad. A ver... Dragon Knight ahora. Es Choice Specs, ¿saben? Justamente en este momento mi Dragon Knight es Choice Specs. Así que... Un cometa Draco le va a meter. Y le va a meter bastante ahora. La cuestión es que Skirly helada claramente es prioritario. No sé si se paralice. Yo agradecería bastante de que lo hiciera. No sé si pase. Pero si pasa, creo que me lo cargo de uno solo, ¿eh? Así, fuera meme, fuera lo que quieran. Creo que me lo cargo de uno solo. Sí, perfecto. Ahora, por favor, Dragon Knight. Gracias. Gracias, Dragon Knight. Gracias. Lo único malo aquí... Es que ahora recordemos que estoy encerrado en Cometa Draco. Ok. Me viene bastante bien, ¿saben? O sea... Me sirve. Pude haber metido cualquier otro Poké contra el cual tener Cometa Draco habría sido demasiado... Conflictivo, la verdad. Pero afortunadamente no fue el caso. Creo yo que... Creo yo que podemos ganar, ¿eh? Creo firmemente que podemos ganar. O sea, creo que tenemos todas las herramientas para salvar este combate. Ok. ¿Qué otros Pokés traías? Bueno, no lo sé, la verdad. Creo que no puedo ver. Bueno. Creo firmemente que aquí tenemos una... Ay, bueno, pero ya falta claramente el Teracristal. No sé qué Teracristal sea, la verdad. Sinceramente, Teracristal Agua. A ver, claramente el Teracristal Agua no... No me ayuda demasiado. A ver, no me preocupa el hecho de que me pueda debilitar. Que aparte ni siquiera me debilita, ¿saben? O sea... Ya... Mario Iron Valiant. Acabo de recalcar que, aunque no hubiera sido crítico, creo que me lo cargaba. Porque tengo Sombra Vila. Entonces ahí tenía... Ese margen de victoria. Muy importante, la verdad. Pero... Iba a ser complicadito, ¿eh? Iba a ser bastante complicadito. Ese Teracristal le sirvió bastante. A mí no me servía, sinceramente, Teracristalizar. Creo que perdía más si Teracristalizaba, ¿saben? O sea, sinceramente, creo que no había... No había un escenario donde Jotera cristalizara y me saliera redituable. O sea, creo que era prácticamente perder el combate si Jotera cristalizaba. ¿O no? Bueno, no, de hecho no. Me hubiera dado igual. Me hubiera pegado lo mismo. Pero... No ganaba nada. Sinceramente, no ganaba nada. Ok, a ver. Ahora... Siempre que veo un... Este Poké que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Prácticamente siempre lo traen de Elite. Oh, era Bruce Bonnet, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, creo que era algo así, ¿no? La Furioseta. What the fuck? Porque es una variante de Furioseta a full velocidad. Sí, es... Estos japoneses... Me dan risa. Miren. Vamos a comenzar... Creo que con Anihilate. ¿O no? Que no sé, la verdad. O sea... De verdad no estoy 100% seguro. No, creo que voy a comenzar con... Iron Valiant. Voy a traer a este Anihilate. Puede estar bien, la verdad. Y mi Mikyu. Sí, ¿por qué no? O sea, creo que... Veo bastante sólido a estos tres. O sea, sinceramente veo bastante fuertes a estos tres. Y creo que lo pueden hacer bastante bien. Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿no? No, sí, sí, sí. Sí los veo. Sinceramente, sí los veo. Me gusta. Me gusta, de hecho, sí. Fue un... Fue un buen inicio, la verdad. O sea, fue un inicio... Bueno, es un inicio bastante bueno. Lo mejor que puede hacer. O sea, sinceramente su mejor movimiento sería... Ida y vuelta. La verdad. O sea, sería ida y vuelta su mejor movimiento. Ah, Dios mío. Eh... Bueno, esto no me gusta mucho, claramente. De verdad, de todo lo que podía traer... Esto era... Era el peor teracristal que me podía meter aquí, ¿sabes? O sea... Esto es muy malo. Esto de verdad es muy malo. Es más rápido que yo. Obviamente el tema del mismo destino no es para nada aplicable aquí. Así que... ¿Sombra vil? ¿Sombra vil? Y a rogar lo mejor. La verdad, no creo que vaya a ser demasiado. No, es... Es nada de daño. Nada de daño. O sea, literal, nada de daño. Y él lo sabe, que es lo peor de todo. Él lo sabe. Vamos con otra vez. En dado caso de que quiera meter otra pantalla. Bueno. No sé si traía reflejo o no. La verdad. No sé si traía o no traía reflejo, pero... ¿Quién es mejor opción meter? O sea, ¿quién tiene más ataque aquí? O sea, ¿quién mete más? Es la pregunta. No. Claramente... Creo que tú no vas a ser, mi estimado... A ver, 131. Puedo... Teracristalizar. Me guardo a mi Mikyu. Ok. Creo que vamos a confiar en... Creo que vamos a confiar en este... Sí. Vamos a confiar en... Voy a teracristalizar. Porque... Sinceramente no sé... Si tenga algún ataque fantasma. Es probable. Y me pegaría súper eficaz. Claramente es algo que de momento no quiero. Y la verdad, el teracri... Bueno, a ver. No... No está tan mal, ¿eh? No está nada mal. De hecho, de verdad. No está... No está verdaderamente nada mal. Ok. Interesante, mea. Interesante el tema de mochila escape. Me gustó como lo usó. La verdad, quedó muy guapo. Ok. Aquí no hay... Aquí no va a haber mucho... A lo mejor ya hasta pierdo más vida si trae casco dentado, ¿eh? A ver. Puño furia ya pega con 100 de potencia. Cabe recalcar... Que puño furia aquí ya tiene 100 de potencia. Ya, pero terremoto... Me pega súper eficaz y listo. Creo que hasta aquí llegó el sueño, amigos. Creo... Creo que no vamos a poder seguir más adelante. Hasta aquí llegó. Literal, hasta aquí... Llega nuestro sueño. Vamos con Danza Espada. Bien. Soy más rápido. Cosa que me viene bastante bien, la verdad. Aparte, el... Ok. Bien. No creo, sinceramente, que después de esto pueda ganar. El pantalla de luz, sinceramente, da bastante igual. Y lo fallamos. Fantástico. Listo. Si había... Si había, literal... Nulas oportunidades de ganar este combate. Fallando el ataque eran todavía mucho mayores. O sea, mucho menos probable. No, no creo igual que hubiera ganado. Sinceramente, aunque lo hubiera conectado y lo que ustedes quisieran. De verdad, no creo que hubiera podido ganar. O sea, no veo ningún escenario donde podía ganar después de... De que este Dracapult destrozó a mi Iron Valiant. O sea, tal cual. El peor teracristal que me podía traer era ese o de acero. Y creo que de acero no es para nada viable. Y terminó trayendo el peor. Así que... Pues... F. Pero bueno, nos vamos con una victoria. Cosa que... Está... Es agridulce, pero bueno. Está bastante bien. Pero en fin. Aquí les voy a dejar el ID del equipo en dado caso de que quieran utilizarlo. Y recuerden, es el código que está arriba a la derecha. Ahí más o menos para que vean qué es lo que traía cada poke. Creo que utilicé a prácticamente todos. O sea, utilicé 5 de 6. Cosa que está bastante bien, la verdad. Furioseta, no tanto. Así que bueno, en fin. Pero nada. Espero que les haya gustado mucho. Que puedan darle mucho apoyo. Compartirlo, comentarlo. Suscribirse al canal en dado caso de que no estén suscritos. Cosa que yo apreciaría bastante. Igualmente les recuerdo que en dado caso de que gusten. Pueden volverse parte de los miembros del canal. Con el cual obtendrán varias recompensas muy chulas. Entre ellas, si se vuelven el miembro más alto de los Landudioses. Acceso a un servidor de Discord exclusivo. Así que dicho esto, nos vemos muy pronto. Hasta pronto y adiós amigos. Chao, chao.